Yo nunca voy perdiendo el tiempo Siempre termina cuando lo hago lento Yo me leí hasta el final del cuento Y que lo que te dejé bien contento Don't you worry, tengo toda la noche papi Vamos apúrate que nos vamos del party Here we are, que ya llegó el taxi Taxi, 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 taxi En la parte de atrás del taxi I don't know that you wanna try me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, 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 taxi En la parte de atrás del taxi I don't know that you wanna try me I'm a lady, yo pago el taxi, taxi El taxi tiene el tanque full Un poquito de whisky con Red Bull Mariah y el booty, andamos en doble baúl ¿O qué clase voy a tomar si tengo un batu cool? Viólame si quieres que yo soy un tipo cool Eso está fantástico, ella es chill Yo sigo matando en boche de White Peel Bill Esa pechulita maramela como el grill Hay que disfrutar mamita, yo quiero vivir Si tú duras más que cinco Yo te doy un Grammy En verdad te doy un Grammy La princesa de Miami Taxi En la parte de atrás del taxi En la parte de atrás del taxi En la parte de atrás del taxi